El presupuesto de la provincia El presupuesto de la provincia es por segundo año consecutivo un presupuesto superhabitario, es decir, en gasto corriente que se llama, es decir, el gasto de funcionamiento está cubierto por los ingresos normales de la provincia y produce un excedente de 6.000 millones de pesos aproximadamente que son destinados a inversión de obra pública que sumado a otros financiamientos que tenemos disponibles van a ser una inversión cercana a los 10.000, 9.500 millones de pesos todos sabemos que por una decisión de la oposición sin explicación aparente sino simplemente montándose en información que no está plasmada en el libro de la deuda y no está claramente explicada decidieron no dar una herramienta que se utiliza en todo el planeta hace décadas, en todas las empresas, en todos los gobiernos nacionales, estaduales que contaron siempre los gobernadores de la provincia de Mendoza que a esta altura son 9 desde que volvió la democracia que es el rollo verde de la deuda, que es eso, es refinanciar la deuda no tomar más deuda, refinanciarla creo que la política está cambiando la política es hacer gestión la política es resolverle el problema a la gente y si no se puede resolver, por lo menos acompañarlo y no ser un problema y esa nueva política de la cual hoy comulgamos con Alfredo y todo el equipo de gobierno va a seguir trabajando para que estemos todos mejor hoy el nivel de inversión, quiero decirle a la zona sur y en especial a San Rafael va a seguir sobre invirtiéndose por parte del gobierno de la provincia respecto a otras zonas por habitante, como lo hemos venido diciendo en el presupuesto provincial la zona sur, la zona este y Valleduco son las zonas en las cuales hemos sobre invertido para compensar años y años que se decía lo que no se hacía y años que no se hacía